La inauguración de un parque acuático en California ocurrió un verdadero milagro. Un niño de 10 años salió disparado por los aires tras una curva en uno de los toboganes. Según se ven estas imágenes, al llegar a la parte plana, su cuerpo se deslizó a toda velocidad sobre el agua, lo que hizo que fuera propulsado hacia el cemento. Afortunadamente, sí, afortunadamente, el menor salió por su propio pie y con apenas unos rasguños en su cuerpo. No queremos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único.